Fuerte rumor del romance entre Karol G y James Rodríguez no paran de crecer sino que crecen como una bola de nieves y es que en esta oportunidad un portal en las redes sociales de entretenimiento asegura que James Rodríguez y Karol G estarían sosteniendo una relación desde hace varios meses atrás pero que han tratado de mantenerla oculta la información habría sido confirmada por el propio mediocampista a un integrante del cuerpo técnico que a su vez quiso replicar la noticia y ahora la sacan diferentes medios y el último detalle que sale a la luz y dejaría en evidencia el romance entre ellos es que la cuenta Regis Lover confirmó a través de un mensaje privado el romance el mensaje dice mi esposo es amigo de un integrante de la selección Colombia que es muy amigo de James y él le dijo que sí que ellos están juntos hace meses aseguró además agregó que cuando James se pintó el cabello de azul ya andaba y que han viajado juntos que estuvieron en Medellín juntos y se encierran por días al parecer pasan largas temporadas juntos que incluyen viajes de placer este es el último rumor hasta el momento que se sabe del supuesto romance entre James Rodríguez y Karol G sin embargo ellos aún no confirman nada pero a medida que pasan los días los rumores se van incrementando estamos llegando al final de este vídeo cuéntanos qué tanto te gustaría una relación entre Karol G James Rodríguez nos gustaría que nos dejaras tus comentarios si este vídeo te ha gustado regálame un like suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita notificaciones hasta una nueva entrega el pasado estuvo bueno, duro, brutal pero el futuro está una rechimba así que después de esta no se llora más amiga amiga ya jajajajaja no